Hola a todos, aquí Cramer comentando para el canal comunitario El Gremio de las Sombras, como bien sabéis el canal sobre Assassin's Creed en español, y bueno, muchos ya lo sabrán, pero lo que antes era Assassin's Creed se han fusionado con este canal para tener uno nuevo más dinámico. Bueno, aquí como veis es un gameplay de Assassin's Creed 3, es un duelo a muerte, como veis estoy jugando con la casaca roja, uno de los personajes que más me gustan, la verdad, y bueno, vamos a jugar en North End, en North End Boston, y bueno, veremos a ver qué tal nos sale la partida. Como veis estoy jugando con las habilidades de veneno, bomba de humo y cuchillos como arma a distancia, yo creo que es la combinación perfecta para este modo, pero claro, cada uno tendrá la suya. Bueno, tengo que dar caza a la india, que está ahí metida, la he visto esconderse. A ver si me la mato, lo consigo hacer, en disputa, pero bueno, saco unos puntos. Este no. No sé si era, no sé si que era, bueno, lo aturdo. Lo aturdo se cae muerto, ahí no sé qué ha pasado, la verdad. Tengo que buscar a la dama rebelde, no sé si es esta, bueno, es la otra, se ha delatado. A ver si consigo matarla, me aprovecho de la situación. Bueno, se va corriendo. Este creo que es el, bueno, aturdo este de casualidad, no sé ni cómo, porque me había tirado los cuchillos. Bueno, a ver si consigo matar a esta, pero creo que esta sabe jugar, creo que sabe lo que hace, sí, claramente. Así que nada, vamos a tener que matarla rápidamente, en disputa, obviamente, pero bueno, sabía que era yo. Bueno, tengo 4 de 8 para el pirateo. Voy primero, de momento, 950 puntos. Sin contrato. A ver si me ha jodido alguno rápido. Bueno, esta viene a por mí, clarísimamente. Así está. Cuchillos. Y el truquito de aturdir, ahí lo veis. Tengo que matar a este ahora. Y consigo hacerlo, bueno, lo consigo matar. No he muerto en disputa, no consigo hacer todos los puntos que me hubiese gustado, pero bueno. Me lanzan los cuchillos, no sé para qué, la verdad. Me mata. Bueno. No estoy dándole demasiado uso a las habilidades. Como veis, los participantes los hay con nivel y los hay medianamente noobs, rondando el nivel 50. Estoy segundo ya, tengo que ponerme las pilas. Contrato perdido. Contrato perdido. Joder, me quitan el contrato. Tengo dos perseguidores, no sé quiénes son ahora mismo. Creo que la India es una. Sí. Turdo y... Y la otra estaba aquí detrás escondida, esperándome. Sí, es el rival a batir, lógicamente. Está muy claro. La dama rebelde es el rival que me está poniendo contra las cuerdas. Bueno, tengo que buscar a la India. Un personaje que la verdad es que me gusta bastante. Ahí la veo. No la veo, no la veo. Este viene por mí, sí. No sigo a aturdirlo. Bastante fácilmente, la verdad. Sigo sin ver a la... A la India. Ahí está. La he visto ya pasar de fondo. Ahí está. Si consigo llegar, estoy ya. ¡Oh! Me mata, no me lo esperaba para nada. Estaba más concentrado en... En el objetivo que en defenderme. Es un error que cometo bastante a menudo en este modo de juego. Si consigo meterlo ahora. Dos perseguidores. Como siempre, este igual viene a por mí. No. Parece que no. No veo a nadie. Ahora mismo estoy muy perdido. No veo a nadie. Ahí está, vale, vale. Ya lo he visto, está aquí. Pero este viene a por mí, creo. Este creo que viene a por mí. A ver... Sí. Lo aturdo con el turro de los cuchillos. Y este lo mato rápidamente, según sale. Porque sabía que era yo. Ya seguramente me hubiese saltado el iconito encima de mi cabeza, revelando mi posición. Bueno, tengo que matar a la dama rebelde. Ahí está. A ver si consigo hacerlo. Sí. La mato. Pirateo del ánimos. A ver si consigo matar a alguien. Este es uno. Pirateo. Vamos a subir arriba. Para tener un ángulo de visión más alto de todo el mapa. No veo a nadie. Estoy perdiendo muchos segundos de pirateo. Ese es uno. Aquí hay otro. Lo pirateo. Y me disparan con la pistola. Como odio la pistola en este modo de juego, chavales. En un trozo de terreno que se vea todo el mundo fácilmente y te disparan. Qué asco, de verdad. Bueno. Tengo que dar caza al oso. Está ahí arriba. Todavía me queda pirateo, así que lo mato. Voy a intentar matar a todos los que pueda. Ya se me ha acabado. Me han jodido un poco el pirateo con ese disparo. Pero bueno. Bueno, esta no sé si viene a por mí. No. Tengo que buscar al oso. Este es un runner. Así que estará por ahí corriendo. Esta creo que viene a por mí. No. El oso está por aquí cerca. No le veo. Ah, vale. Está aquí. Está ahí. Es este, claramente. Por la posición que tiene en el grupo. Lo mato. Por eso es tan importante a la hora de esconderse en un grupo. Colocarse bien. Bueno, aquí me mata. No me lo había ni esperado. Ni la había visto. La verdad. No os voy a mentir. Bueno, tengo mil puntos de ventaja. Más o menos. Con esta, precisamente. Que es el rival a batir. Seguimos. Quedan poco más de cuatro minutos. Vamos a rematar a este. Me desaparece de mi cara. Bueno. Seguimos. No tengo contrato ni perseguidores. Ahora tengo tres de repente. Es lo que tiene este servidor. Este creo que viene a por mí. Vienen tres. Aquí hay mucha gente. Vale. Más quedarse quietos. Este viene a por mí. Ahí viene el otro. Este viene a por mí, creo. Este creo que viene a por mí. A ver. ¡Ah! La bomba de humo. ¡Mierda! Bueno. Lo he hecho bien, la verdad. Lo he hecho bien. Bueno. Once prestigios. Este ya sabía muy bien lo que iba a hacer con él. Ya sabía que iba a aturdirle con el truquito de los cuchillos que todos conoceréis. Tengo que empezar a utilizar el veneno ya porque estoy perdiendo muchísimo tiempo y el veneno da muchos puntos. Yo lo tengo desarrollado en puntos precisamente, valga la redundancia. Este creo que viene a por mí. Espera. Mi contrato disfrazado. Lo he pillado. Me han envenenado. Ni me he enterado, la verdad. Ni me he enterado. Pero aquí alguien me dispara, así que le han quitado el veneno a alguien. Me alegro. Bueno. La partida está bastante interesante. Todavía no está ganada, ni mucho menos. Como decía, tengo el veneno desarrollado en puntos porque creo que es la mejor opción. La bomba de humo la tengo desarrollada en duración. Y los cuchillos en reactivación. Yo creo que es lo más adecuado. Pero bueno, aquí ya me disparan. Me quedo quieto porque ya es perder el tiempo. Yo voy a evitarlo. Qué raro que alguien me dispare a dos metros de distancia, ¿verdad? Bueno. Parece que es el pan de cada día en este modo de juego. No pasa nada. Ya estamos acostumbrados. Bueno, tengo que darle caza ahora a ella otra vez. A ver si consigo redimirme un poco. Este tira aquí la bomba de humo. No sé para qué, porque no... Debió equivocarse probablemente. Bueno, tengo que dar caza a la dama rebelde. Que esta no es la otra porque no me sale... Ahí está, tira la bomba de humo. Ya no la tiene, así que voy a aprovechar. A ver si consigo darle caza. Tengo un perseguidor. No puedo dormirme en los laureles. Bueno, vamos a tirarle los cuchillos. Aquí, desde aquí. Y un acrobático. Para darle un poco de variedad. A ver si consigo sacarme la variedad. Tengo gran variedad. 400. Y me mata este a continuación. Bueno. Obviamente, porque ya me había marcado muchísimo subiendo ahí para hacer el acrobático. Pero bueno. Estado en una posición como estoy adelantado en puntos. Pues bueno. Puedo permitirme ese lujo. Bueno, tres perseguidores. A ver. No quiero estropearlo ahora. Bueno, uno me lo quitan. A ver si la mato. Hasta aquí. A ver si consigo matarla. Vamos, vamos. Sí. La mato. Bomba de humo. Aturdo al este de negro. Que no sé cómo se llama. Y aquí me confundo. Y no consigo hacer un muerto honorable. Pero bueno. Yo creo que he hecho una jugada bastante buena. Matar a uno. Tirar la bomba de humo. Aturdir al otro. Pero bueno. Como decía. No estoy utilizando nada el veneno. Tengo que ponerme las pilas. Aunque es verdad que mi técnica con el veneno. Eh. Digamos que solo lo utilizo cuando voy yo solo a por el contrato. Si tiene más de uno no más riesgo. Porque siempre me lo quitan. Siempre hay muchos runners. No la veo. No veo a la pionera. Sigo sin verla. Estoy muy cerca. No la estoy viendo. Estoy ciego. Está disfrazada. Ah, vale. Está aquí. Me la quitan en mis narices. Como veis. Corriendo. De mala manera. Este cazador va a venir a por mi en breves. Seguro, seguro. Ahí está. Ahí lo veis. Una vez que llevamos mucho tiempo jugando a este multijugador. Sabemos como funciona el matchmaking. Está muy claro que. Quien va a venir a por ti. Quien no. Ahí lo habéis visto bien claro. Bueno. Me quedan unos segundos todavía de partida. A ver si consigo hacer algún asesinato. Aunque sea. Tres perseguidores. Ya no creo. Como mucho me matarán. Ya para terminar. Si no, el tiempo. Ahí tengo el mismo objetivo. Y aquí tenemos a la que me persigue. La segunda de la posición. Haciendo una bomba ofensiva. Con el enfoque y demás. Para acabar. Bueno. Ahí lo veis. Bien claro. Se ha aprovechado de la situación. Pero no le sirve para nada. Porque le he sacado mil puntos. Y la partida se termina aquí. Bueno. Espero que os haya gustado la partida. Suscribíos al canal. Si aún no lo habéis hecho. Es un gran canal. La verdad. Darle las gracias al jugador canario. A Pablituks. Y a Carl. Que son los que llevan el canal. Por lo menos los que yo conozco. Conozco entre comillas. El resto no los conozco muy bien. Pero bueno. Pasaros también por mi canal. Y echarle un ojo si os gusta. Y nada. Yo me despido. Me despido ya. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.